¡Suscríbete al canal! 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 está otra vez buscándola muy preocupado no se preocupe por cierto, ¿dónde está Madrid? se están se están celebrando las fiestas Mimi en la ciudadela y hay mucho ambiente mucho ambiente, ¿sabes? hay mucho ambiente allí, abuelo, vete me gustaría que me acompañase ¿le parece bien? pues debe ser nuestro padre el abuelo, el guerrero ya veo Madrid estuvo ayer hasta tarde ayudándome así que aún duerme no debería tardar mucho en levantarse además así de paso podrá hacer una entrega en el castillo ahora tenemos que ir al castillo de Irule Madrid, despierta con menudo grito habrá dado el abuelo para que me despierte yo ahí estamos nosotros durmiendo tranquilamente, hombre como nos gusta dormir Madrid, despierta que estoy durmiendo, hombre déjame venga, despierta Madrid que tenemos que grabar aquí para el canal bueno, ya tenemos el control del personaje el personaje con el R1 bueno, con el R la consola solo tenía R y dos botones el A y el B y con el R hacemos un giro giratorio giratorio más rastro hacemos la croqueta, ¿no? hacemos la croquetilla bueno, vamos a dejar el cachondeo vamos para abajo que nos están esperando tenemos que ir a hacer una entrega especial al castillo de Irule oh, se sorprende Madrid la princesa Zelda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la ciudadela los minis es muy importante en este juego además en el título ya lo pone hola Madrid ¿te vienes conmigo a las fiestas? hay mucho ambiente se lo he se lo he comentado a tu abuelo ah, es el abuelo Smith y le ha parecido muy bien ah, perfecto abuelo gracias las fiestas minis solo se celebran una vez al año así que vete con la princesa Zelda y pásalo bien eso sí quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Irule claro si todo tiene su te ha entregado la espada mi Smith vale la espada Smith es muy valiente tiene que y tienes que entregarla en el castillo así que no la pierdas perfecto abuelo yo la entregaré por eso me dejé la la fiesta porque si no no me dejaba es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Irule que se celebra durante las fiestas cuida bien de la princesa piensa que es una joven muy delicada que tú eres un pelín borrico el muy borrico no se preocupe vamos madre a ver que hay en la ciudadela vale se va la princesa Zelda no íbamos ahí juntos vale haremos el control rupias 20 rupias perfecto y los jarrones podemos cogerlos y romperlos vamos ahora con el abuelo cuida bien de la princesa piensa que es una joven vale no lo repite vale 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 esto va muy lento tío yo lo tenía un poquito más rápido a ver vamos a dar a la pausa no hay opciones no hay opciones tío bueno aquí tenemos ya sabéis los trozos de corazón aquí tenemos la espada Smith que nos ha dado el abuelo para que la llevemos al castillo de Irule aquí tenemos el inventario aquí los coleccionables que ya irán apareciendo y poco más de momento poco más y el select no vale para nada este para intercambiar vámonos vamos al castillo castillo de Irule por aquí madre ya 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 voy esto podemos levantarlo de momento ojo has conseguido un corazón recuperan un poco de vida bueno ya sabéis que todas las cosas que vayamos cogiendo nos van a dar un pequeño tutorial bueno pues vamos para allá hombre mira aquí tenemos más para coger pero bueno yo voy a pasar de momento vale rápido rápido ja 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 no se ríe la princesa Zelda esto no los tallos estos no podemos arrancarlos por aquí por aquí rápido rápido vale vamos rápido vamos a leer el cartel que pone ciudadela de Irule región tabanca tabanta y bosque minis vale venga ya hemos llegado a la ciudadela perfecto voy a dejar el audio lo tengo un poquito alto ahí venga como veis aquí está la fiesta una fiesta que te cagas aquí diversión a tope mira mira madrid qué divertido vamos vamos rápido vamos rápido dónde estás hay aquí mucho color está aquí está aquí vamos a hablar con ella madrid no te interesan las historias del abuelo son estupendas que habrá por allí como que por allí ah vale por la hoja del abuelo era una vez un mundo de los hombres envuelto en tinieblas como no podían liberarse del mal los minis acudieron en su ayuda dándoles la luz dorada y la espada con ellas con ellas los hombres se liberaban de las tinieblas y recuperaron la paz en sus vidas como ganacimiento hacia los minis decidieron celebrar las fiestas minis cada año los minis solo aparecen niños buenos si os portáis mal no podréis verlos nunca muy bien o sea que los minis para verlos os tenéis que portar bien gente ya sé que los minis yo sé que los minis existen mi padre siempre lo ha dicho ah allí ocurre algo también vale 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 ya está está a tope ya ya se han celebrado los juegos del castillo este año ¿quién habrá ganado? me gustaría verlo joder la niña si corre te va a estar quieta ya hombre el de la campana ¿he ganado algo? fabuloso la joven se ha llevado un premio a ver elija lo que prefiera tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semipreciosa una rupia y por último tenemos un escudo un escudo pequeño hombre el escudo no ¿qué premio preferís? supongo que la piedra semipreciosa aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita ¿qué se llevará joven princesa? me llevaré el escudo pequeño ella es guerrera ella es a tope ¿por qué? ¿pero por qué? no lo entiendo pero si el escudo es más bien feucho la piedra con forma de corazón es muchísimo más mola pues no y la piedra semipreciosa es ideal cualquier cosa antes que el escudo porque tú lo digas elige ella no de veras que prefiero el escudo puedo llevármelo entonces ¿qué gusto tantas lo tienes joven princesa? en fin aquí tienes el escudo pequeño pues ya tenemos el escudo te lo regalo bien princesa la princesita nos regala un escudo creo que que este escudo es perfecto para ti Madrid pues si ya tenemos nuestro primer regalo un escudo pequeño no me había fijado que es un escudo pequeño igual se puede conseguir escudos más grandes me había fijado en ese detalle puse el botón correspondiente para protegerte de ataques es un detalle por parte de la princesa pero un pelín pequeño ¿no? amigo no me había dado cuenta de esto mira como se protege me protejo te queda genial tal y como pensaba si me ocurriese cualquier cosa protégeme con ese escudo ¿vale? por cierto deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro Smith venga Madrid venga vamos al castillo ya viene con nosotros vamos a hacer la croqueta voy a pasar detrás a esta gente porque no voy a ponerme a hablar con ellos hay mucha gente ahí vamos Madrid rápido al castillo pero oye pero bueno tenemos el control bien el cabrón le ha pegado un pedrazo le ha pegado debe ser un un matural mercader de los que hablaban los soldados del castillo les gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino Madrid haz algo o no podremos volver al castillo seguro que si te protege con para que la semilla no te dé vale con cual ahí ponemos el escudo dispara va con toma rebota rebota vamos a hablar con él ay ay pi he venido de la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas pi no se porque dice pi pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos y claro así nadie quiere comprarnos lógico creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva perfecto ya le hemos enviado a su cueva vaya ahora me da pena el pobre matorral mercader pero es que se le va a hacer daño cuando se lanzan las semillas vamos al castillo a entregar la espada de una vez venga vamos tenemos el escudo como veis nos podemos proteger mantiendo lo pulsado se me queda el muñeco en una dirección mirando y bueno vamos a seguir el camino de baldosas bueno por aquí adentro vamos princesa tenemos que entregar la espada este quien es hola madrid veo que tu abuelo te ha enviado con la espada muy bien ya puedes decirle que se la has entregado a impa secretario real del castillo de Irule dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios bueno tengo que prepararme así que me retiro a mis aposentos hasta luego madrid me lo he pasado genial en las fiestas y ya está esas son tus fiestas madre mía la princesa que se osa ya que has venido a traer la espada porque no te quedas a ver la ceremonia si 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 me quedo me quedo bueno ahí tenemos la espada la espada de los mimics padre y conocen la historia de esta espada es la espada de los mimics la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas o sea que eso es un cofre y la espada es el sello para no abrirlo es una espada sagrada la leyenda cuenta que los mimics se la regalaron a los hombres hace años el ganador de los juegos del castillo de hirulet tiene el honor de tocarla tocarla nada más bueno ahí tenemos a celda y a su padre el rey el mascarón rojo ¿no? se parece el de wing waker da comienzo la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año que entre batik importante ese nombre batik que está en verde el ganador de esta edición ahí viene batik bueno ya como veis el color de batik es oscuro ya de por si se ría nunca pensé que sería tan fácil la espada minis y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de hirulet a mi alcance se ha dado la vuelta parece un un super guerrero de estos malos de dragon ball seguro que lo que busco se encuentra dentro de ese cofre así que lo lo compra lo comprobaremos ahora mismo es que las letras estas cuadriculadas tío no me molan nada me cuesta leerlas bueno 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 rebelde se pone la cosa chunga bueno 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 este tiene poder para dar y tomar no dejaré que arruine mis planes solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene acceso a la espada minis y al cofre sellado hace mucho que es fero este momento bueno pero si es el bueno 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 este onda vital onda vital sí señor bueno la espada la ha roto y se ha abierto el cofre uf 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 ha salido el rey por un lado el secretario por otro quien eres que buscas la princesa que alberga la fuerza de la luz dorada no puedo dejar dejarte libre porque acabarías dando a ver muchos quebraderos de cabeza y que vas a hacer te convertiré en piedra con mi magia se pone madrid se pone delante con su escudo sí señor buah de poco ha habido el escudo y la convirtió en piedra la princesa celda esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino ahora me haré con el contenido del cofre menudo piezo cofre parece un ataúd pero si se ha ido todo lo que había dentro no hay nada ¿no? ¿qué ocurre? dentro no había más que tinieblas da igual sé que la fuerza está en este mundo es solo cuestión de tiempo jajaja pillín pillín ¿eh? este tiene mucho mucho poder va a ser un contrincante difícil bueno ¿qué hacemos nosotros aquí en la cama? aquí hay una señorita vamos a despertarnos ¿qué pasa tío? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? señora que bien al fin estás despierto tu abuelo smith está hablando con el rey de hirule vale pues vámonos ¿qué ha pasado? usted a ver la calle aquí liada aquí tenemos a nuestro abuelo smith madre y por fin te has despertado el rey de hirule quiere hablar con todos nosotros únete a la reunión vale vamos a ver que nos dice todos sabéis ya lo que ha ocurrido Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra quizás con la espada sagrada la espada mimic minis podríamos liberarla pero Bati la ha roto da igual no pienso rendirme ¿habéis oído hablar de los mimis? ¿los mimis? no le damos mimis ¿los mimis? pues claro se refieren a los pequeños seres de la leyenda muy importante los los mimis tío son muy importantes en esta aventura los mimis no son solo una leyenda yo sé que existen en este mundo es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia real de hirule y es normal que vosotros todos sepáis los mimis habitan en el bosque de los mimis claro ellos forjaron la famosa espada mimis o de macho con los mimis de la leyenda así que solo podrán repararla pues enviamos a los adornos ahora mismo el secretario muy inteligente no servirá de nada los mimis son invisibles para los adultos los adultos o sea que nosotros como somos un niño nos toca a nosotros no los encontraríamos nunca ah el abuelo ya está pensando en los otros entonces ¿por qué no vas tú en busca Madrid? en su busca si Madrid si crees que puedes conseguirlo pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda solo los mimis saben como reforjar la espada sagrada quizás tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura llévate esta espada además es la espada mimis rota te han entregado la espada minis rota esa es la espada que me dais rota la espada te hace falta te hace falta para reforjarla una nueva espada minis así que no la pierdas ah mira nos da otra espada vale 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 perfecto has conseguido la espada smith vale la que habíamos traído tu abuelo forjó esta espada quiero que todos los soldados los busquen a Baty vale en lo más profundo del bosque minis hay un sepulcro dice que lo construyeron hombres y minis juntos lo primero que debes hacer es buscar ese lugar el sepulcro llévate este mapa vale nos da un mapa nuestro abuelo si no encuentras el camino al bosque pulsa star para abrir el menú del juego y después pulsa el botón para consultar el mapa tal y cual vale vale encuentra el bosque aparecerá marcado vale tenemos un mapa el mapa de hirule usalo para orientarte y no perderte vale aquí tenemos el mapa y aquí a la derecha abajo tenemos el bosque de los minis muy bien espero que encuentres las formas de salvar a la princesa celda bueno gente pues tenemos espada y tenemos escudo voy a seleccionar aquí la espada y ahí el escudo que más cómodo para mí aquí tenemos la espada minis rota que la tenemos que llevar al bosque minis para que la forje y mirad estamos aquí en el castillo jardines del castillo de hirule pero estamos en el interior del castillo y nos tenemos que dirigir aquí al bosque minis y tenemos que ir al sepulcro allí imagino que habrá un guerrero y podremos forjar reforjar la espada así que gente muchas gracias me quedo aquí con la pobre princesa celda aquí al lado suyo me quedo y aquí vamos a quedar este primer episodio muy interesante muy entretenido nos vamos a divertir mucho con esta aventura me lo voy a tomar con paciencia voy a ir al grano pero con paciencia y tranquilidad así que gente voy a soltar el mando ya muchísimas gracias a todos por estar ahí espero que apoyéis la serie ya sabéis que es un celda los celdas a mi me encantan los celdas y los juegos de aventura y aquí nos lo vamos a pasar muy muy bien así que gente ya sabéis un like un favorito un comentario un compartir por favor para que más gente pueda disfrutar de este juego y que más abajo en la descripción tenéis mi twitter y muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo capítulo de Legend of Zelda de Miniscamp ¡Suscríbete!